En la actualidad, el suicidio es un tema de gran relevancia en la sociedad. Aunque no podemos afirmar que vivimos una epidemia de suicidios en términos estrictos, sí existen preocupaciones legítimas sobre su aumento y su impacto en la salud mental. Cada año, cerca de 700.000 personas se quitan la vida en todo el mundo, y el suicidio es la cuarta causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 19 años. A lo largo de la historia, han ocurrido epidemias de suicidios que parecen propagarse como una enfermedad infecciosa. Algunos ejemplos notables incluyen En efecto Werzer, en 1774, la obra Las penas del joven Werzer de Goethe provocó una ola de suicidios por amor. El protagonista, Werzer, se quita la vida tras ser rechazado por su amada. La popularidad de la novela llevó a que las autoridades en Italia, Alemania y Dinamarca la prohibieran para evitar el contagio. Casos de famosos, la muerte de figuras famosas a menudo tiene un efecto Capicat. Por ejemplo, tras el fallecimiento de Marilyn Monroe en 1962, se produjo una pandemia de suicidios. Lo mismo ocurrió con la muerte de Kurt Cobain en los años 90 y la cantante japonesa Yuki Koukada en los 60, que desencadenó el llamado efecto Yuko. Impacto del COVID-19 Durante la pandemia, los cambios sociales, económicos y laborales han aumentado el estrés en las personas. Aunque no se puede afirmar con certeza que estamos en una epidemia de suicidios, la alerta de especialistas sugiere que la crisis sanitaria podría afectar la conducta suicida. Es fundamental abordar el suicidio desde una perspectiva de prevención, promoviendo la conciencia, la comprensión y el acceso a la ayuda para quienes enfrentan esta lucha interna. Si tú o alguien que conoces necesita apoyo, no dudes en buscar ayuda profesional o comunicarte con líneas de prevención del suicidio. Creo que son interesantes las cifras. Yo personalmente escuché hace poco una cifra de Colombia. Si nosotros comparamos las cifras de suicidio de hace un año con las de este año, estamos hablando de un aumento de cerca del 16%. Es una cifra que hay que tener en cuenta y que está mostrando muchas cosas. Está mostrando incapacidad de gestión de las frustraciones o de las angustias que muchas personas experimentan. Está mostrando también la debilidad de las redes de apoyo emocional que muchas personas tienen, o precisamente de las que carecen. Está mostrando las grandes incertidumbres sociales, económicas, existenciales, que muchas personas están sufriendo. Creo que todos debemos estar atentos a esto que acontece y, por supuesto, aportar cada uno desde lo que puede para que muchas más personas puedan llevar una existencia plena y feliz. Que Dios nos bendiga. Soy Fray Nelson Medina. ¡Gracias! ¡Gracias!